¿Qué tal amigos? El día de hoy les vamos a enseñar a dibujar a Freezer. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer primero la cabeza. Así, vamos a hacer un círculo grande. Así. Así. Ahora, vamos a hacer esta parte aquí, así. Así. Ahora, lo que vamos a hacer es un pequeño círculo así. Así. Y aquí vamos a continuar con este pequeño pico aquí, así. Y así. De este lado vamos a hacer algo así. Así. Todos estos huecos, en un momentito más los vamos a rellenar. Vamos a hacer lo que es la oreja. Así. Aquí hay una línea. Y aquí otra. Y del otro lado, igual. Aquí ponemos una línea. Y aquí otra. Ahora vamos a hacer esto aquí así. Y esto aquí así. Ahora vamos a hacer los ojos. Así. Y así. Aquí ponemos una línea en medio. Y aquí ponemos dos líneas así. Aquí lleva algo así. Ahora hacemos un ojo. Y el otro. Así. Así. Y así. Ahora vamos a hacer la nariz. Que es muy fácil. Es así. Y hacemos la boca. Aquí lleva una línea así, aquí lleva una línea así, aquí y aquí una más. Por aquí vamos a hacer una línea que baja así y por aquí hacemos la otra, así y ya tenemos la cabeza, ahora vamos a hacer el cuello que es así, así del otro lado igual. Así, aquí hacemos una línea hasta aquí y otra igual hasta aquí. Hacemos otra igual acá, ahora vamos a hacer una línea de aquí, hacemos una así y aquí el hombro. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo, así, otra aquí y el hombro. Ahora vamos a hacer en la parte de en medio una línea recta así, hacemos una línea aquí, otra aquí, una pequeña y otra pequeña. Aquí vamos a hacer un medio círculo así y del otro lado igual. Ahora aquí vamos a hacer esta línea así, una aquí y hacemos otras tres pegaditas, así, una, dos y tres. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, una línea aquí, hacemos una aquí, dos, tres y cuatro. Por aquí vamos a hacer otra, por aquí vamos a hacer otra, por aquí vamos a hacer una línea así, del otro lado igual. Ahora vamos a hacer la parte del pecho, que es así y así. En el otro lado igual, así, por aquí lleva lo que viene siendo parte del hombro y del otro lado igual. Y así, ahora lo que vamos a hacer es rellenar, vamos a rellenar toda esta parte de aquí. Así, esta de aquí. Esta de aquí también. Esta de por acá. Así. Aquí en esta parte vamos a hacer también algo más o menos similar así. Y rellenamos. Así. Del otro lado es distinta la zona. Vamos a hacer la sombra, vamos a hacer así. Y rellenamos. Listo. Ahora solo nos falta rellenar la orilla de los ojos. Y rellenamos los ojos, que es así. 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 Y rellenamos los ojos, dejamos un pequeño hueco que sería el brillo. Y rellenamos también esa parte de la boca. Ahora lo que vamos a hacer, como en todos los dibujos, vamos a rellenar la parte de afuera. Ya saben, para darle mejor vista a nuestro dibujo. Así. 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 Ya vamos. Y listo, ya tenemos nuestro dibujo de Freezer Espero que les haya gustado y los espero en el próximo video No olviden suscribirse a mi canal y también pueden darle una visita al blog Hasta luego